Nosotros lo que intentamos es darle a las personas, bueno, yo creo que que se lideren a sí mismos y a sí mismas, ¿no? Es decir, que puedan tener autonomía, que puedan planificar su trabajo, que puedan asumir riesgos, que puedan hacer propuestas, que puedan, bueno, desarrollarse incluso en cierto modo, no tanto elegir incluso en qué trabajas, pero sí participar y se le da oportunidad de, bueno, pues de trabajar en diferentes iniciativas y en proyectos que le resulten retadores. Es una organización donde se hace una gestión muy cercana de las personas, donde se confía en las personas, donde también, bueno, pues se fomenta mucho más la colaboración que la competitividad. Bueno, todo ese tipo de ingredientes, no, no es una cosa que nosotros llamamos libertad responsable y yo creo que para el tipo de perfil que contratamos es algo muy interesante, que intentamos trasladarlo en esa propuesta de valor, pero que creo que es algo más que se vive y que ayuda a fidelizar.